¿Qué pasó mi gente de la tienda? Viene la demencia si se da inscripción. Aquí en Marquescala hoy te traemos un set de Hot Wheels que está dando mucho que hablar. ¿Y eso por qué? Porque es un set que cada uno de sus autos trae 500 caballos de fuerza de fábrica. Aquí vienen todas esas navesotas y hoy se las traemos aquí en Marquescala Detalle. Para todos los amantes de los autos con mucho poder, este set es justo para ellos. Después de ver cada uno de estos autos a detalle en este vídeo, déjame un comentario diciéndome cuál es tu favorita y cuál vas a agregar a tu colección. Qué alegría que Hot Wheels nos traiga este set intermedio llamado Factory 500 Hp, el cual cuenta con unos autos espectaculares, emblemáticos y de alto desempeño como su nombre lo dice. 500 caballos de fuerza. Los autos son tal cual los autos reales, vienen en llantas de plástico pero con muy buenos detalles y colores. Cadillac CTS-V. El CTS-V 2018 es el super sedán impulsado por el rendimiento de Cadillac. Impulsado por un V8 de 6,2 litros sobrealimentado que genera 640 caballos de fuerza. Esto proporciona la fuerza necesaria para llegar a los 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos, con una velocidad máxima de 322 kilómetros por hora. Un auto familiar con mucha potencia para enfrentarse a cualquiera. Ford Shelby GT350R. El GT350R conserva el motor V8 de manivela plana de 5.2 litros del GT350, que produce la misma potencia. Ganó el premio al coche de más alto rendimiento del año en el 2016. 2010 Shelby GT500 Super Snake. Este auto es una bestia de las calles, ofreciendo alrededor de 605 caballos de fuerza hasta 725 caballos de fuerza en la versión más top de la época y fue utilizado para la película Need for Speed basada en el videojuego que lleva el mismo nombre. 2012 Camaro ZL1 Concept. Este auto es el competidor directo del Shelby GT500 y el Dodge Challenger Demon. El automóvil cuenta con un motor LCA V8 de 6.2 litros con un supercargador de 1.9 litros, lo que les da una potencia de fábrica de nada más y nada menos 580 caballos de fuerza. ¡Qué locura! 2012 Corvette Z06. Es la sexta generación del automóvil deportivo Corvette que fue producido por la división Chevrolet de General Motors para los años 2005 a 2013. Es el primer Corvette con faros expuestos desde el modelo de 1962. Vendly Continental Super Sport. Este fue el primer Vendly en utilizar tanto gasolina como etanol. Su motor W12 de 6 litros tiene una potencia de 630 caballos de fuerza y llega a una velocidad máxima de 324 kilómetros por hora. Esto lo convierte en el Vendly de producción más rápido y potente la historia y con el mejor manejo. Dodge Viper GTS. Esta es la última generación de este icónico americano con un gran poder con su motor V10 de 610 caballos de fuerza. Un auto que no tuvo mucha aceptación pero no le quita lo hermoso que es y más en ese brutal color. Lamborghini Huracán LP 610. Es un automóvil deportivo fabricado por Lamborghini que reemplaza a la oferta anterior del V10 el Gallardo. Hizo su debut mundial en el salón del automóvil de Ginebra del 2014 y se ha convertido en el auto insignia de la marca. Malaren 720S. El 720S es el primer automóvil completamente nuevo que presenta Malaren como parte de su nuevo plan para lanzar 15 automóviles nuevos al mercado para 2022. El 720S según Malaren es un 91% nuevo en comparación con su predecesor el Malaren 650S. Porsche 911 GT3 RS. Es un modelo de homologación de alto rendimiento del deportivo Porsche 911. Cuenta con un motor boxer de 4 litros que genera 493 caballos de fuerza. Para 2013 Porsche modificó significativamente el vehículo, cambió la aerodinámica y aumentó el agarre en la pista, y aumentó la distancia entre los ejes y el ancho de los neumáticos en varios centímetros. Y vieron que aquí en Marca Escala también hablamos de lo que son los Hot Wheels, no solamente Yeyesada. En lo personal para mí, el Porsche GT3 y lo que es el Viper fueron las mejores piezas de esta colección. No sé para ti cuál fue. Hey, si te gustó este video y si te aportó algo, dale like, suscríbete, apóyanos en algo. Abrazos y se les quiere de gratis.